Para hallar la raíz cuadrada de este número, primero vamos a colocar acá una línea vertical, de esta forma. Listo, ahora siempre comenzando desde este lado vamos a ir agrupando de 2 en 2. Acá hay 2, aquí hay 2, acá ya no hay 2, ¿verdad? Así que se queda como está. Ahora vamos a buscar dos números iguales que multiplicados me dé cercano a 9. A ver, 2 por 2, 4, falta. 3 por 3, 9, exacto. Entonces con el 3, no debo pasarme. 3 por 3 entonces es 9. Este 9 viene debajo de este número. Acá se resta 9 menos 9 es 0 y este número que hemos encontrado viene por aquí arriba. Listo, ahora bajan estos dos números. Se baja de 2 en 2, baja el 83. Listo, ahora este número baja pero como el doble por acá. El doble de 3 sería 6, ¿verdad? 6 entonces acá. Ahora colocamos acá estas dos rayitas. Acá primero, este 0 a este lado no vale nada, ¿verdad? Lo voy a borrar. Listo, a ver, vamos a probar acá con números. Por ejemplo, si coloco el 1, esto se lee 61 por 1, que es 61. Estoy cerca, no debo pasarme. Pero si en vez del 1 coloco, a ver, 2, se lee ahora 62 por 2 que sale 124. Me pasé allá, entonces con el 2 no es, con el 1. 61 por 61, 61 por 61, colocamos aquí debajo y restamos 3 menos 1, 2, 8 menos 6 sería 2. Listo, ahora el número que nos ha salido acá, que es el 1, sube. Listo, ahora seguimos acá. Ya hemos restado, así que bajan ellos dos. Listo, y hacemos otra vez la misma operación. Solo que ahora va a ser el doble de este nuevo número. El doble de 31 sería 62. Y otra vez colocamos acá estas dos líneas. Y buscamos, a ver, por ejemplo, si fuera 3. Esto se lee ahora 623 por 3. Multiplicamos, 623 por 3, resulta 1869. Todavía falta un poco. Si colocamos acá 4, va a ser 624 por 4. Multiplicando, se van a dar cuenta que se pasa. Entonces, nos quedamos con este 3. Acá la multiplicación sale 1869. Y eso lo colocamos acá debajo para restar. Como la resta es relativamente fácil, vamos a colocar el resultado de la resta, que es 373. Listo, ya se restó. Ahora, este número que hemos encontrado aquí, sube. Listo, ahora, acá deben de bajar dos números más, pero ya no hay nadie quien baje, ¿verdad? Como ya no hay nadie que va a bajar, colocamos dos ceros. Porque acuérdense que bajan de dos en dos, por eso dos ceros. Como hemos colocado números de donde ya no había, acá va el decimal. Listo. Ahora, otra vez. Ahora, el doble de todo este número. No se tome en cuenta el decimal, no se olviden. El doble de 313 sería 626. Y otra vez colocamos acá estas dos líneas para probar. Ahora, tenemos que llegar a este número sin pasarnos. A ver, por ejemplo, vamos a probar con el 5. Esto se lee ahora 6265 y vamos a multiplicar por 5. La multiplicación sale 31325. Todavía falta poco, ¿verdad? Falta poco para llegar. No debemos pasarnos, así que... A ver, probamos con el 6. Sería 6266 por 6 que sale 37596. Ah, ya, nos pasamos entonces. Entonces, está bien con el 5, ¿verdad? No debemos pasarnos. Listo. Entonces, multiplicando esto, 6265 por 5 sale 31325. Acá lo ponemos de frente. Ahora, la resta. ¿Cuánto vale la resta? 5925. La resta la vamos a colocar de frente porque restar es más fácil. Listo. Entonces, ¿qué número hemos ubicado acá? El 5. Entonces, este 5 ahora sube por acá. Se acomoda después del decimal. Si queremos más decimales, otra vez acá, dos ceros. Y seguimos otra vez. Ahora, el doble de todo este nuevo número. ¿Cuál será el doble? A ver. 313 y ahora el 5. No se olviden que para el doble no se tome en cuenta el decimal. O sea, sería el doble de 3135. Lo multiplicamos entonces por 2 y va a salir 6270. Y otra vez acá colocamos estas dos rayitas para ir probando. Tenemos que llegar ahora a este número. 597.500. A ver. ¿Con qué número vamos a probar entonces ahora? A ver. Con el máximo número. A ver. Con el 9. Porque este es un número grande. A ver. Vamos a multiplicar acá. 62.709 por 9. Y resulta 564.000 y algo. O sea, sale menor. Así que está bien elegido. Así que colocamos acá ese resultado. 564.381. Listo. Acá se resta. Y este número que hemos encontrado solamente lo subimos. Acá. Ahora, ¿cuánto sale esta resta? A ver. Como la resta es fácil. Vamos a colocar directamente el resultado. 33.119. Listo. Si quieren seguir con más decimales, vuelvan a poner acá dos ceros y continúan. Acá también sería el doble de todo esto y continúan. Listo. Entonces, el resultado. A ver. La raíz cuadrada de 98.342 es igual a lo que salió por acá. Acá 313 decimal y acá el 59. Listo. Y acá todavía pueden seguir más decimales. La raíz cuadrada de 98.342 es igual a lo que salió por acá. La raíz cuadrada de 98.342 es igual a lo que salió por acá.